Ya estaba para ti mi amor Por verte feliz yo lo daría todo Pero me pregunto si tú igual por mí Me enredé en tus besos y lo inesperado Ahora ya no dejo de hablar sobre ti Por verte feliz voy a aplacar mil rosas Calmaré tus miedos antes de dormir Solo yo te pido que nunca me falles Porque el sueño de ser tuyo vas a destruir Yo no quiero que me quieras solo por querer Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Y tú misma te das cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algunas veces Lo que quiero es que no dejes de pensar en mí Ser la luz de tu sonrisa no importa el camino Yo recorro el horizonte por verte feliz Yo no quiero que me quieras solo por querer Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Que tú misma te das cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algunas veces Lo que quiero es que no dejes de pensar en mí Ser la luz de tu sonrisa no importa el camino Yo recorro el horizonte por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz Por verte feliz